Yo tengo el gusto ahora de presentaros a uno de los invitados y estoy feliz de que esté a mi lado y poder compartir música con él con todos ustedes señor Juanjo Domínguez Aplausos Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirao ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si en mío la amparo de tu risa le ven que es como un canto Ella inquieta tu herida Todo a todo Se olvida El día que me quieran Las rosas que engalan Te vestirán de fiesta Consume o color Y al viento las campanas Dirán que no eres mía Y locas las fontanas Le brindarán su amor La noche que me quieran La noche que me quieran Va a ola azul del cielo La estrella celosa Lo mirarán pasando Y un rayo misterioso Y un abrazo Hará unido a tu pelo Lucienada curiosa Que verá Que eres mi consuel Te siento Que eres mi consuelo De su pareja Que eres mi consuelo Y un rayo Todas las calorías Que eres mi consuelo Conocimiento Tienes Que eres mi consuelo Conocimiento Conocimiento Y acril La noche que me quiera La olación del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranino en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Descub你們 de asez They're really inspiring the